¡Buenos a todos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo vas el día? Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día Tu programa donde vas a poner al día de toda la actualidad del culturismo Así que si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones Y así estés al día Antes que nada, hay que empezar el vídeo Como siempre digo, os recuerdo que en la configuración podéis poner el vídeo al doble de velocidad Lo ponéis en X2, ¿vale? Para que no os traguéis la tapa magnanterísima Y se os haga el vídeo tan largo como siempre, ¿vale? Eso por una parte Y por otra también os recuerdo Que si vais a la descripción del vídeo, ¿vale? Os pongo en los tramos de según la duración en concreto del vídeo En qué momento concreto Vamos a hablar de qué sección en concreto Para que veáis solo las partes que os interesen Si no queréis tragar el vídeo y el programa entero Así que sin más dilación, vamos al lío Y empezamos con la sección de noticias Hay poquitas en esta semana, pero bueno Sí que va a haber más curiosidades en sí como tal que luego veremos Así que no me entretengo Una noticia que más que noticias, súper curiosa como ya sabéis Ronnie Coleman sigue adelante con su cadena de suplementación y demás Y en este caso ha implementado un nuevo producto Que es una lata de bebida energizante Rollo Mortar, rollo Red Bull, etc. Ya sabéis, ¿no? Pero aquí veis el nombre El nombre es Pussy Que esto no sé si me lo capa para YouTube o no No sé, es en inglés No sé si lo reconocerá Pero bueno, para quien no lo sepa Pues viene a ser lo que viene siendo el coño ¿Vale? De la mujer, básicamente Pues se llama así ¿Vale? ¿A qué sabrá? Pues no lo sabemos Pero bueno, es curioso Y os lo quería traer así sin más Él sigue le va bastante bien con su negocio Así que nos agradecemos por él Y de su buen humor Y aquí Una noticia que ha estado dando mucho la vuelta Y ha generado muchísima polémica Y es que Killer Héroes ¿Vale? Luego os enseñaré también su actualización De cara al Hurton Tournament on Champions De Meshphysic Para que veáis su condición actual y demás Y por si queréis ver su perfil Pero bueno Jimmy Leroes Killer Héroes Como digo en Instagram Ha afirmado ¿Vale? Que Después de haber hecho su incursión En la categoría Classic Physique ¿Vale? Y de haber estado compitiendo a nivel En el Ministerio Olimpia Ahora ha hecho una regresión Digamos Ha bajado de categoría A la categoría Men's Physique Y dice que para esta ocasión Va a competir completamente natural Es decir Ya en su día Pues sí que utilizó Él lo afirma Pero para esta ocasión Ha dejado de utilizar Luego veremos su hurtado físico Y a mí personalmente Ya me diréis Que os parece a vosotros también En los comentarios Si lo consideráis o no Pero yo sinceramente Una vez que ya se consigue cierto nivel Y viendo la condición actual que tiene Que tampoco se ve excesivamente grande Que se ve Que lo que es la sección media Las inserciones Esa cinturita tan fina Es algo que es una cuestión Plenamente genética Y que pasado de tamaño No se le ve como para decir Hostia No No eres natural amigo Natural de cuenca Yo personalmente Pienso que ahora sí Que puede ir sin utilizar Nada realmente ¿Vale? Así que ya me comentaréis También hay que verlo con los demás Luego dentro de unas tres semanitas En Hurton Pero En cuanto a tamaño y demás Pero yo personalmente Pienso que sí que es verdad Que puede ir sin Haber estado utilizando nada Porque una vez que lo creas Ya es más fácil mantenerlo Me refiero a la masa muscular Así que bueno Es una polémica Que ha traído mucho revuelo Y os la traigo sin más Bueno Hay nuevas noticias ¿Vale? Y es que además De los Arnold Classic El de Ohio Que es el bueno digamos En la Pro League ¿Vale? Que es el segundo campeonato Más prestigioso Después del Víctor Olimpia En la IFBB Pro League Luego tenemos El Arnold Classic También de Australia Luego también tenemos El Arnold Classic De Brasil Y si no recuerdo mal El de Sudáfrica Es de la Elite Pro El Classic El Arnold Classic Europe El que se celebra Normalmente aquí en España En Barcelona También pertenece A la Elite Pro Y en este caso ¿Vale? Se va A incluir ¿Vale? En estos Arnold Classic Pues el Arnold Classic United Kingdom UK ¿Vale? Que todavía no se ha revelado La fecha O en concreto Yo todavía no la he podido averiguar Pero sí que se va A realizar este año Por lo que según ya parece Arnold Classic Y United Kingdom ¿Vale? Que se va a celebrar Pues eso En el Reino Unido En Inglaterra principalmente Así que bueno Buena noticia Un nuevo campeonato De muchísimo prestigio Y muchísimo nivel Esta noticia también Ha Dado mucha la vuelta Esta semana ¿Vale? Y es acerca de Ryan Terry En el Men's Physique Para muchas Miltero Olimpias En Corona Y es que Se afirma Bueno Greg Doucet ¿Vale? Que es también un influencer Y demás Y divulgador en este caso En cuanto a lo que son Términos de culturismo Publicó pues Esta noticia Digamos Diciendo como Dando a entender Como que Pues eso En el fin de una era Como para generar Seguidores ¿No? O sea como para Hacer que realmente Vender un poco la moto Y hacer pensar Que quizá Ryan Terry Fuera a dejar de competir Pero realmente no es así Lejos de Erto Duerto Para quien Haya a lo mejor Podido especular Con Erto Duerto Un poco preocupado No os preocupéis Porque vamos a seguir viendo A Ryan Terry Ya que Lo del fin de una era Simplemente que ha Dejado de trabajar Con la marca de suplementación Con la que estaba trabajando Y ha empezado con otra Básicamente ¿Vale? Así que Podéis estar tranquilos Sean Roden También Está circulando Un rumor Y luego lo veremos También en su condición actual Aunque poco Pero sobre todo entrenando Cuando hagamos Las actualizaciones De atletas Se ha especulado Sobre un posible regreso Por fin este año A la tarima Del mirterolimpia 2021 Es difícil Porque para los que no lo sepáis Sigue en tema De juicios Ya que Bueno Se le ha acusado De abuso Sexual ¿Vale? Y pues De momento Está vetado De cara a la competición Y hasta que no se resuelva Todo este caso Pues no podría volver Entonces Se está especulando No sé exactamente A raíz de qué Pero A raíz de una información De en este caso Bueno AJ Kelly Robert Que sí que aparece Bueno Ha estado un poco Divulgando esta noticia Y este rumor Y pues se ha hecho Eco En la comunidad Y bueno Aquí tenemos a Don Solomon Uno de los promotores Principales Del evento Mirterolimpia Junto a Ky Green En una convención Que han tenido juntos Y bueno Imaginaos Porque esto ha dado también Un montón de especulaciones En cuanto a Ky Green Y siempre se especula Sobre la posible vuelta De Ky Green A volver a competir En el Mirterolimpia Ky Green Aunque ya no esté activo Como competidor Sí que es verdad Que mantiene relación estrecha Con todo lo que es El ámbito culturista en general Ya sea a nivel De redes sociales A nivel de eventos Etcétera Entonces Él sigue siendo una persona Importante en el mundillo Entonces Una reunión con Don Solomon Igual simplemente ha sido Una reunión de negocios Y ya está Pero claro La gente ya sabe cómo es Entonces Yo personalmente Pienso que esto será humo Que es simplemente Una estrategia de marketing Y ya está Comercial Y que tendrán algún negocio Ellos entre manos Pero no creo que vuelva Ojalá que sí Ojalá que volviera Ky Green Y a raíz de todo esto Sergio Oliva Jr. Hizo un comentario Y aquí Robert Hospedales Nos muestra O nos abre un debate En cuanto a quién Preferiríais Ver O preferiríamos ver En este caso En este año Para el Mértero Olimpia De nuevo de vuelta A Sergio Oliva Jr. A Ky Green O a Flex A Sean Roden Que acabamos de verlo también Que también ha sido campeón Mértero Olimpia A quien yo Personalmente Si tuviera que quedarme Con la vuelta De alguno de ellos Yo me encantaría Que volviera Ky Green Y después de Ky Green Pues Sean Roden Sergio Oliva Jr. Es como que Bueno Si vuelve Pues bien para el Mértero Olimpia Pero no es Una de las personas Que seguramente tenga ahí En alto standing De cara a Hacer que peligre El título De Big Ramy Entonces yo Ky Green Yo voto por Ky Green Y después Por Sean Roden Vosotros De estos tres A quién preferiríais Si se diese el caso De que volviera alguno Si tuvierais que elegir A quién elegiríais Dejádmelo en los comentarios Y me decir Vale Y los dematismos Bueno Y empezamos Por ya con Vamos a hacer un virtazo De los atletas En la condición actual Para el Houston Tournament Of Champions Vale Campeonato Men's Physic Vale Que se va a dar dentro De tres semanas En Houston Aquí tenemos a Ky Green Que acabamos de Hablar de él Principalmente Esta es su condición actual Yo sinceramente De verdad que viéndolo Pienso que sí Que ahora mismo Puede ir natural Vale Y esta es su condición actual Tiene una línea muy buena Recuerdo que él también Fue Classic Physic Y ya os digo No le veo pasado Tampoco excesivamente De tamaño Y sinceramente Se ve que tiene Una buena constitución Ya por pura genética Y como tiene una masa muscular Bastante asentada Pues ya es más fácil Mantenerla Y además Es que no se le ve pasado De tamaño Se le ve que tiene Muy buena genética Y por tanto Yo pensaría que sí Y bueno Veremos Cuando ya lo veamos En Houston Dentro de tres semanitas A ver qué tal En cuanto a tamaño Frente a los demás Y a ver si realmente Porque por línea Por condición Puede dar mucha guerra Pero claro Si luego No está al nivel En cuanto a tamaño Respecto a los demás Pues seguramente A lo mejor Ni siquiera se mete en un top 5 Entonces Vamos a ver Vamos a ver Pero puede dar Puede dar batalla Puede dar batalla Así que esta es su condición actual Os la muestro Y seguimos adelante Con los demás Atletas Aquí tenemos a Zach Savoy ¿Vale? En su condición actual También a tres semanitas Se le empieza a ver Bastante bien Y ojo Ojo Porque esta es una noticia De última hora Corey Morris ¿Vale? Men's Physique Categoría Talla Merteo Olimpia ¿Vale? Porque ha Deputado este año En el Merteo Olimpia Aquí le tenéis En tarima Para que veáis De quién estamos hablando Fijad que cintura Para mí Tiene todo lo que tiene que tener Un Men's Physique Una cinturita súper fina Esa amplitud clavicular arriba Esos hombros tan pronunciados Que cintúan Esa silueta en V ¿No? Y esta es su condición actual Y nos ha dicho Pues eso ¿No? Que parece ser Que se presenta Hilton Y a quien yo tenía Como favorito A Tommy Clark Y también por ahí A Brett Mario Ahí pero sobre todo A Tommy Clark Que ahora lo vamos a ver también Pues si entra Corey Morris Aquí en juego Igual ahora la cosa cambia Igual ahora la cosa cambia Y seguramente Corey Morris Se lo acabe llevando Aunque de momento Porque esto es lo único Que nos ha mostrado Corey Morris actual Entonces De momento sigo viendo A Tommy Clark Pero si Corey Morris Va a su cien por cien Ojito Ojito ¿Vale? Así que muy buena noticia Porque esto va sobre el nivel Competitivo sin duda Aquí tenéis a Tommy Clark ¿Vale? Mi favorito hasta ahora Que nos pregunta y nos plantea La espalda ya brutal Se va pillando En una condición increíble Fijaos La zona lumbar Como se va ahí Apretando Así que muy 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 bien La separación aquí De los redondos Con el dorsal La verdad es que Bastante bien El trapezo ya delineado En todas sus formas La separación también Aquí de la cabeza Posterior del hombro Con la espalda Así que muy bien Fijaros los brazos El tamaño que tiene También en los tríceps La verdad que muy bien Y nos pregunta Que pose Para las de frente Preferimos Si esta En concreto Esta variante O Erta Yo me quedo Personalmente con Erta Me gusta mucho más Y se le ve mejor ¿Vale? En general Y Erta es muchísimo Más reciente El de hoy mismo Del día que estoy Grabando este vídeo Y esta es su condición Actual ¿Vale? Y fijaos Entrenando Que locura Que locura Ya está afinando Al máximo Y se le empieza a notar En el look Y en todo Es una auténtica locura Una salvajada Tommy Clark Tío La verdad es que Se le ve muy bien Yo ya os digo Para mí Sigue siendo mi favorito Va a ser muy difícil Que no gane Aunque lo he dicho Vamos a ver Que nos presenta Corey Morris Porque Esto puede cambiar Mucho el juego ¿Vale? Pero bueno Esto es lo que nos presenta Tommy Clark Y la verdad es que Muy 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 bien Brutal Brutal Y bueno Vamos a centrarnos ya En las actualizaciones De atletas De todas las categorías Que bien O están en fase de volumen O ya preparándose Para empezar a competir Pero que todavía No han dicho fechas de competición O aún son todavía lejanas Empezamos con Fabián La rabia Aquí le tenemos Dándole cera a la pata El cabrón Entrena como un puto espartano Os recuerdo que Fabián Va a dar el salto A la categoría abierta Después de haber estado En Classic Sick Y no haber podido competir Este año En el Vértulo Olimpia Por temas de visado Etcétera ¿Vale? Y aquí le tenemos En su check-in actual La verdad que La pata es tan vertical Que yo pienso Y ahora os voy a enseñar Otra actualización más La última Que se empieza a descompensar Un poco de lo que es la pierna Como le pasaba a Tom Platt Por ejemplo Un poco la pierna Con respecto al torso Y más para una categoría abierta Es como que suele ser el revés Como le pasa a Brandon Curry Por ejemplo Mucho torso Pero luego la pierna Y aquí Sin embargo Veo que se le está empezando A desproporcionar Y si unas piernas buenas A ver Está claro que Que te pueden dar un campeonato Pero si ya rompes la proporción Es como que Hostia ¿Qué está pasando? Entonces esperemos Que se den cuenta a tiempo Tanto él como su preparador Y demás Y bueno Por lo menos así parece Las fotos Que igual luego No es tanto Ya le veremos Pero de momento Está en su fase de volumen Trabajando con las manos A las manos De Frank Spinn Y bueno A ver a ver A ver Que nos va trayendo Esta no es actual Pero esta sí que sí Y a ver Porque yo le empiezo A ver desproporcionado Dejadme en los comentarios Si tenéis la misma visión que yo Pero yo Empiezo a ver Que se empieza a generar Cierta desproporción Y esperemos que no Porque la verdad Es que para mí Es muy top Fabián Y puede dar muchísima guerra Os dije que Os iba a mostrar En una actualización De Mike Sommerfeld ¿Vale? La semana pasada Os la muestro de espaldas Y esta semana Pues os la muestro de frente 173 centímetros Mi altura 173 Pero es que este tío Pesa como 98 kilos ¿Vale? Y fijaos en que buenísima condición Mike Sommerfeld Categoría Classic Physique Sin fecha de campeonato A la abierta Esa es su condición actual En fase de volumen Sammy Gannem De la categoría Classic Physique Que nos muestra Un entrenamiento metabólico En este caso ¿Vale? Y bueno Lejos de lo que es El tipo de entrenamiento Y demás No me voy a entretener en eso Simplemente os muestro El vídeo Porque veáis Su condición actual Básicamente ¿Vale? Ya veremos si dentro de poquito Se empieza a ver la noticia De que campeonato Se va a presentar Y demás Buscando la clasificación Para este año Para el Mértero Olimpia 2021 Repitiendo James Honingshed Que aquí su preparador Patrick Tour Nos dice Y nos muestra Su condición física actual Y nos dice Que después de un par de meses Bajando un poco Revoluciones En cuanto a intensidad De entrenamiento Volumen total semanal Dando un respiro al cuerpo A nivel digestivo Bajando un poquito las calorías Después de todo eso Y de poner al cuerpo Más receptivo Empieza una siguiente Empieza una siguiente fase Del plan de ataque De cara a seguir mejorando En esta fase de volumen De cara a El Mértero Olimpia 2021 Para el que ya Está clasificado James Honingshed Así que A ver Ojito Porque se receta Una nueva mutada Keon Pearson De Prodigy De las manos A las manos De Dorian Hamilton Esta es su condición actual Categoría 2002 libras La verdad es que El tamaño que ha metido Keon Es una locura Es una locura Y manteniendo esa proporción Con la cintura Es una pasada Y en muy buena condición Como veis Porque no se le ve pasado Ni muchísimo menos Muy bien Una amplitud que ha metido Por arriba Impresionante Que con esa cintura tan fina Y ese vacío abdominal Que también le queda Sin duda Cuando volvamos a verle Si pela la condición Es muy peligroso Muy peligroso Keon Pearson Antoine Balian Que esta es la actualización Que nos muestra Es poquito Pero bueno Es lo que os puedo mostrar ¿Vale? Antoine Balian El canadiense Y aquí tenemos A uno de los nuevos IFE Pro Recientes Que se han hecho En el campeonato De los nacionales De Australia Con su condición actual Y es recién hecho Pro Es una locura Y ahí os lo dejo Y tenemos también A Lucas Coelho Que está preparándose ya Para Dentro de 16 semanas Para el Cali El Cali Pro En Colombia Y que no es el que No lo confundamos Con el California Pro Y esta es su condición actual ¿Vale? Categoría 212 libras Lucas Coelho Así que Ojito con él ¿Qué más? Tenemos aquí también Una actualización De Charles Griffin ¿Vale? Que últimamente está muy activo Está montando muchas Actualizaciones Y además se le ve Muy buena condición Así que no me extrañaría Que dentro de poquito Anunciase campeonato Fecha de competición ¿Vale? Se le ve bastante bien Se le ve que estos años Fuera de la competición Ha estado implementando Buenas mejoras Y la verdad es que Pienso que puede dar Un golpe de autoridad Cuando vuelva Fijaos Los bíceps Brutal aquí En este entrenamiento Como se le ve Muy 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 bien Tío La verdad es que De putísima madre Podemos esperar Grandes cosas De Charles Griffin Este año Si todo va bien Veremos que tal la pierna ¿Vale? Pero de momento De lo que es Torso en sí Se le ve espectacular Y jodidamente Bien Y yo diría que mejor que nunca La mejor condición de su carrera Vamos Los brazos son una auténtica locura Son una auténtica locura Charles Griffin Bien señores Veremos si dentro de poquito Anuncia Competiciones A la abierta Brady King Categoría Classic En plena fase de volumen Aquí os dejo también Su actualización La verdad es que ya Va afinando un poquito No sé si ya está realmente Preparando para Algún campeonato En concreto Pero sí que se le empieza A ver un poco más Fino Desde hace un par de semanas Hacia atrás Harta día de hoy Le empieza a ver Un poco más fino Así que Veremos que tal De condición Lógicamente por lo dicho No es ahora mismo todavía Una locura Porque es que está en fase De volumen Y pues eso Es lo que tenemos Pero luego es una persona Que cuando está realmente En condición Es alucinante Lo que se ve en tarima Es alucinante Esto es lo que nos muestra Aún así Fijaos todavía Lo que es la zona De la espalda baja Y demás En cierto modo Tampoco se ve tan acuosa Tan tapada Con lo cual Muy bien La diferenciación Hay todavía De las tres cabezas Del hombro Incluso todavía Se ve la separación Ahí a nivel de densidad En lo que es La zona interna De la espalda Con lo cual muy bien Y tiene muy buena Muy buena proporción Brady y King Ya os digo Que luego en tarima Cuando está en condición Sorprende mucho Sorprende mucho Nos dejó muy buen sabor De boca En su última participación En su último show Y bueno Yo por lo menos Espero verlo de vuelta Dentro de poquito Y cuando estés mejor Porque La verdad es que Tiene bastante potencial Y puede hacer mucho daño En la categoría Bueno Ahora aquí os dejo Brady y King Y seguimos hasta adelante Con Back to the basics ¿Vale? Vuelta a los básicos Trabajando muy pesado Sentadilla Peso muerto Ahora veremos El peso muerto Aquí en este caso Tenemos A Chris Bumstead ¿Vale? Dos series A ocho repeticiones Con 495 libras Eso son como 240 kilos Una cosa así Sí, una cosa así 230 es una locura Es una locura Y bien hechas En condiciones No como vosotros Que os tengáis Y bajáis solo Un cuarto de recorrido Mamones En serio Bueno También trabajando Peso muerto 585 libras Que esto No sé Hacer la conversión Y ya está ¿Vale? Serán como 300 kilos No sé Es una locura Tío 300 no A 300 no llega Pero son como 260 260 270 Una cosa así Es una locura Es una locura Chris Bumstead Implementando mejoras De cara al Mirtelolimpia 2021 Defendiendo su título Bueno Aquí tenemos Un número nuevo También IFPros Que se ha hecho recientemente En los nacionales de Australia En este caso Categoría Classic Y bueno Pues no deja su condición Recién hecho Pro ¿Vale? Autorizaciones muy recientes Y es una pasada Es una locura Es una locura Bueno Ni Sun Tzu Hace tiempo que no hablamos de él Y aquí le tenemos al coreano Es el primer coreano Que ha pisado una tarima Del Mirtelolimpia Categoría abierta Y bueno Ha sido Pues eso ¿No? Un antes y después En la historia del culturismo En Corea Y fijaos Pues En su plena fase De volumen Preparando de nuevo Para clasificar Para el Mirtelolimpia Pues entrando Un poquito de Baracito Y la verdad es que Se le ve bien ¿Vale? Para estar en fase de volumen Y la verdad es que Bueno Creo que Aquí en este caso Una imagen vale más que mil palabras Ha estado bastante tapado Con lo cual le hay poco que comentar Tapado en cuanto a ropa Me refiero Y luego lógicamente Pues eso Las luces son muy claras Él es blanquito de piel Y aparte el porcentaje de grasa Tampoco deja ver mucho detalle Pero bueno Os lo muestro sin más Porque son utilizaciones recientes Y os lo muestro y punto Al igual que hacemos con William Bonack Aunque no nos muestra demasiado Eso es lo que nos deja ¿Vale? De su utilización De su físico actual Y bueno Pues aquí le tenemos Ahí sin más ¿Vale? Se ve que por la condición actual Está en fase de volumen Y bueno Tengo muchas ganas de ver Que nos trae The Conqueror Este año Quinton Erilla 306 libras Que vienen a ser como 140 kilos casi Un poquito menos Con una muy buena condición Es muy alto También hay que decirlo ¿Vale? De las manos a las manos También de Dorian Hamilton Y esta es su actualización La verdad es que tiene Una línea preciosa Una proporción buenísima Una simetría increíble Y tiene muy buena proporción En general Es un físico muy armónico Muy competitivo Creo que apenas Tiene puntos débiles Y de espaldas Por ejemplo También se le ve brutal Si lo estáis preguntando Y veremos De lo que es capaz En sus próximas apariciones Porque en la última temporada De 2020 Nos dejó un muy buen sabor De boca JT Physic Aquí nos deja también Su actualización De cara a competir Dentro de 14 semanas Y quiero recordar Que era en el Puerto Rico Pro Si no recuerdo mal Lo siento Por el absence un poquito Pero bueno Ya os digo Muchas veces son demasiados atletas Y si no Simplemente tienes que entrar En su perfil Y bichear un poquito ¿Vale? Esa es su condición actual Joe Mackey Que si decíamos Que estaba en categoría De 122 libras Está preparando su salto Para la categoría abierta ¿Vale? Y esta es su condición actual En Después de 3 semanas En preparación En 284 libras Ojito con Joe Mackey Una puta bestia Y no conocía A Peter Dapper ¿Vale? Y bueno Le lleva también Josepe Romano Uno de los preparadores italianos O el mejor preparador italiano Diría ahora mismo Que la verdad es que Está llevando y sacando Muy buenos atletas Ahora mismo Desde hace como un añito Por ahí Haciendo varios pros La verdad es que Muy bien a los atletas Os recomiendo que le hiciese Un bestazo a su perfil Porque vais a ver atletas Muy buenos De todas las categorías Bueno Y esta es la condición actual De su atleta Y bueno De momento pues Simplemente nos muestra Erto No sabemos si está en fase de volumen Si preparándose para competición Yo intuyo que estará En fase de volumen Y de momento Es lo único que tenemos Y os dejo por aquí Su condición La verdad es que Muy bien Creo que a la pierna Todavía le falla En cuanto a tamaño Y detalles Sobre todo en la zona De los isquios Pero luego por delante Se le ve bastante bien Aunque sí que Trabajaría más en eso Pero bueno Os lo muestro por aquí Así sin más También en fase de volumen Es difícil también ver Que se esconde por ahí Debajo de la pancetilla Es muy difícil Y luego en físico Cuando realmente está definido La cosa cambia Eones Incluso parece más grande Y que tienes detalles Donde realmente no parecía Que fueras a tener Ismael Martínez El men's physique mexicano Su condición actual En ayunas A ver que bastante bien Yo lo veo en la mejor Forma física de su carrera Sin duda Sin duda Madelman Que también nos muestra Su condición actual Ya empezando su preparación Prácticamente Y bueno Esta es su condición actual Así que Veremos de cara A clasificar para este año Para el Mértero Olimpia 2021 ¿Quién nos trae? Rolly Winkler Que sigue Sigue anunciándonos El cabrón fechar de campeonato Tío Joder Solo nos muestra esto Un bazoca por brazo Y poquito más Y mucha vena Y mucho gemelo Y bueno Y muchas ganas de saber Qué va a hacer con su vida Porque tiene que clasificar Para el Mértero Olimpia 2021 Todavía Y en algún campeonato Tiene que competir Vlad Suhoroco Suhoroco Es muy difícil Lo siento Vlad Suhoroco Y harta Así para los colegas Su condición actual ¿Vale? En plena fase de volumen Dentro de poquito Empezará a prepararse Para competir Y ojito Porque tiene el potencial Para llevarse cualquier campeonato Al que sea presente Así que La verdad es que Muy muy bien Es una puta locura Es una puta locura La pierna Una puta pasada Muy 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 bien De condición Para estar en fase de volumen O iniciando preparación Ben Ráfala ¿Vale? También en fase de volumen Y subiendo Aquí le tenemos Una condición La verdad es que Bastante 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 buena Un atleta Del que yo espero mucho Me recuerda mucho Al tipo de físico Que tiene Andrea Muccila El italiano Y la verdad es que Tengo ganas de Creo que todavía le falta Tamaño por meter Y demás Para ser realmente competitivo Pero bueno Yo tengo ganas De ver el en tarima Para ver de lo que es capaz Y el nivel que está obteniendo Luke de Hulk También en fase de volumen No tiene pensamientos Ni planes de competir Por el momento Pero nos muestra Estatulación física Luke de Hulk Una estructura preciosa Un vacuum O vacío Atominal Que le queda Vertial Y la verdad es que No sé Tengo ganas De ver si en algún momento Decide volver a competir Porque Hay grandes expectativas En Luke Bueno Tenemos a Jamie Christian De Giant ¿Vale? Que es una locura 313 libras A 18 semanas de No sabemos ¿Vale? Pero parece que sí Que empieza su preparación Es un atleta súper alto Súper alto Creo que es el culturista Prácticamente más alto Que tenemos ahora mismo Juraría que sí Y bueno Esta es su condición actual A 18 semanitas de No sabemos por qué Y os lo ha muerto por aquí Sin más ¿Vale? Sean Clarida Nuestro campeón De la categoría 212 libras Mertero limpia Aquí le tenemos Dándole cera Remando bien Pero muy pesado Os recuerdo Que esta criatura Mide 1,58 Y que se queda Como 20 libras O 30 Casi De lo que es El peso De 212 ¿Vale? Y aún así Entrena como una vertia Y tiene una fuerza Sobrehumana Es una locura No muestra mucho Simplemente El énfasis que le pone El entrenamiento Fijaos aquí también Este es un tip ¿Vale? Para que lo sepáis Es mucho mejor a veces Bueno y en la mayoría De los casos Utilizar más discos Pero que sean más pequeños Para que realmente Puedas aumentar el recorrido Y no te choquen el pecho Los discos Si son discos grandes ¿Vale? Para que puedas aumentar Todavía más el recorrido Y puedas hacer más énfasis En la contracción Bien de la espalda Sin que te limite El tamaño de los discos De cara a que se acorte Ese recorrido Y te cargues la contracción Entonces es preferible Utilizar discos más pequeños En este caso Para remar bien Y aquí nos lo muestra Sean Clarida Y aprovecho para ello también Aquí aprendemos de todo Cojones Bueno Real Muscle Unit Que no recuerdo ahora mismo Su nombre Me vais a matar Pero bueno Entras en su perfil Y ya está Simplemente Puerto Rico Pro Dentro de 14 semanas y media Preparando su debut como pro Esta es su condición actual Y veremos Veremos de lo que es capaz Ian Bariere El mejor atleta canadiense Ahora mismo hasta la fecha En la actualidad Y de la mano de Patrick Tour Aquí tenemos en su fase de volumen Preparándose para Buscar esa clasificación Este año para el Mértero Olimpia 2021 En esa pose del Front Lad Spread Y aquí tenemos a David Martínez Campos Que después de una sesión de fisio Pues ha aprovechado Para mostrarnos su condición actual ¿Vale? Preparándose también Para este año De competiciones Así que a ver si de prontito Después de esa recuperación Que ha tenido Del Kovic dorsal 19 Nos dice pues eso Ya fechas de campeonatos Etcétera Y ya veremos Logan Franklin Que nos muestra poquito Pero esto es lo que nos muestra La verdad es que se ve Que en mala condición Para estar en fase de volumen No está Y veremos si este es su año En la categoría Classic Ojito porque esta es una Muy buena noticia también A Kim Scott A Kim Scott A Kim Scott Como lo queráis llamar Esta es su condición actual ¿Vale? Y dentro de 6 semanas Le tendremos Compitiendo en el Pittsburgh Pro Categoría Mesh Physics ¿Vale? Y esto quiere decir Que se va a batir Al subcampeón de este año Y campeón del año pasado O sea del 2019 Mirtel Olimpia Raymond Edmonds Que como ya sabemos Los que seguimos el programa Pues ha anunciado Que se va a presentar Al Pittsburgh Pro Este año Con lo cual Yo de momento Tengo a estos dos En el top 2 ¿Vale? Seguramente lo gane Raymond Porque resulta casi obvio Pero hay quien va a dar Una buena pelea Y seguramente va a ser De momento ser atleta Que yo creo que más chance Le va a dar Y más guerra Le va a dar A A Raymond Edmonds ¿Vale? Esta es su condición actual Así que nada Ekim Muy buena noticia Es un atleta Que ya estaba deseando Volver a ver de nuevo En tarima Y esperamos muchas cosas Grandes De esta temporada Así que Veremos 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 Rafa Brandao ¿Vale? Se ha especulado Se ha especulado Pero no lo he puesto En esa sección Porque no es una seguridad Que va a presentarse En el New York Pro Dentro de 8 semanas No lo sabemos Esta es su condición actual Está entrenando ya En The Dragons Lair En Las Vegas Conjunto a Flex Luis ¿Vale? Y bueno Nos muestra su condición actual Así que Eso Simplemente ¿Vale? Fase de volumen Veremos si este año Vuelve a conseguir Esa clasificación Para el Mértero Olimpia Bueno Y como os comentaba Aquí tenemos a Sean Roder Muy concentrado En su entrenamiento No nos muestra No nos muestra mucho Físicamente Pero sí que nos muestra Pues Algo de su entrenamiento Echándole un par de cojones Ahí como siempre Entrando con Ertan De Longo ¿Vale? Que ya sabemos Que es su compañero De entreno En muchas ocasiones Y Ertanimal En redes sociales ¿Vale? Aunque viendo este vídeo No sé si Hasta qué punto es actual Pero bueno No se rinde Y veremos Si Finalmente este año Pues sí que puede volver Para el Mértero Olimpia Ya veremos African Esparta Green Pero parando su debut Como pro Sigue afinando Cada semanita más Categoría Classic La verdad es que Se le empieza a ver Bastante bien Así que veremos Hunter Labrada El peso más alto Que ha dado en su vida 282 libras Y en una condición Bastante aceptable 282 libras Que vienen a ser Como 125 kilos Una cosa así Más o menos 125 130 130 no llega creo Pero ojito Ojito Hunter Labrada A ver si ya Por fin Nos anuncia campeonatos En este año Bueno Alberto Amirata También le lleva Es el preparador italiano Que os comentaba antes Y bueno Esta es su condición actual De momento 125 kilos No nos dice Fecha de campeonatos Simplemente nos muestra Su estado actual Y yo os lo enseño Felo Cambronero Alex Cambronero Categoría Classic Cuarto clasificado Este año Aquí le tenemos Pues entrenando Con Kai Green No nos muestra mucho De su condición actual Pero bueno Nos muestra su Es actual Así que yo os lo muestro Porque esto es Actualizaciones De atletas Categoría Classic Y entrenando con Kai Green Súper curioso Un entrenamiento de espalda Destructor Bueno de espalda De todo Un poco de todo Básicamente Porque de espalda Poquito O sea Hay de todo Así que nada Os muestra aquí Este entrenamiento Si queréis verlo completo Pues simplemente Entraes en esta publicación Y le echas un ojito Patrick Moore Sigue implementando Mejoras en su fase De volumen Para buscar Volver a ser Más competitivo Y esta es su Utilización Última y más reciente En esta pose De back De double biceps ¿Vale? Un poquito más Nos muestra Así que yo os lo dejo Por aquí Sin más Wesley Biceps ¿Vale? Que ha hecho una variación En lo que es La pose del doble biceps De frente En este caso Haciendo una variación En la que la dea Un poco la cadera Hacia adentro Y de esa forma Parece Hacer creer Que la O crear esa ilusión De que la cintura Es más fina Y nos pregunta Si realmente Pensamos que esta pose Así con esta variante Le favorece más Para mí personalmente Sí Lógicamente O sea Tiene una estructura Muy peculiar Que hace que su cintura Se vea un poco ancha De frente Entonces De esta forma Digamos como que Maquilla un poco Como hacía por ejemplo Arnold Schwarzenegger Entonces Para mí Sin duda Sí Debe quedarse Con esta variación De esta pose Sin duda ¿Vosotros qué pensáis? Déjamelo en los comentarios Yo sin duda Vamos Mucho más preferible Sigue metiendo tamaño Kilever también Y en muy buena Condición La verdad es que Ojito con Wesley Y esperemos que este año Consiga cosas buenas Martin Fitch Que aunque no nos muestra Mucho Aquí le tenemos entrando Con Flex Lewis Que ha sido una locura Como lo ha reventado Y como lo está petando Las Vegas Con la apertura De Dragon's Lair En su gimnasio allí Y aquí le tenemos Posando junto a él Y eso es lo que nos muestra Así que es lo único Que os puedo enseñar Brion Ansley Categoría Classic Physique Nuestro Bueno Subcampeón en este año No Ha sido tercero Pero Dos veces campeón De la categoría Classic Physique Aquí le tenemos En su estado actual En fase de volumen Y yo lo muestro Así que sin más Vale Y poquito más Cuántas veces Deja de decir Vale Como muletilla Chris Hunter Categoría Classic Physique Fase de volumen Nos muestra esto Poquito Pero es lo que nos muestra Y yo os lo traigo Como todo siempre Ole Krivgy El ucraniano De la categoría 212 libras Quinta posición Este año En el Mérter Olimpia Y bueno La verdad Es que siempre Está en muy buena condición Tío Esta subcondición actual Nos la muestra Y bueno Buscando de nuevo Implementar mejoras Para este año Para el Mérter Olimpia 2021 Regan Grimes Aunque nos muestra Poquito Aquí le vemos Que sigue tomándose En serio Eso de meter tamaño Y en este caso Nos muestra Un entrenamiento De hombro Aquí en este caso Trabajando la cadena Posterior Aunque haciéndolo De esa forma También estás implicando Lo que son Los romboides Incluso los trapecios Pero bueno Aquí le seguimos Viendo también Entrenando Y para que más En su fase De volumen Actual Y bueno Yo también De momento Estoy esperando Y hypeado Por que nos diga Si va a competir Este año Y dónde Pero esa subcondición Actual Es fase de volumen Vamos ya Con campeonatos Más recientes Que vienen dentro De poquito Tanto categoría Clásic Como 212 libras Como Open Campeonatos En general Tochos Y empezamos Con el Indie Pro Que es dentro De 8 semanas Un poquito menos Nazany Pless Que si Hace unos cuantos Programas Os decían Sus actualizaciones Últimas Que no le terminaba De ver El tamaño suficiente Aquí Si que le empieza A ver ya mejor Y además Ya tiene un cierto look Ahí Rollo Action Man Con ese tono De plástico En la piel Que muchos Pues seguramente Sepan a que se debe Hay ciertos compuestos Que pueden mejorar Digamos ese look En la piel Ese aspecto Y también Lógicamente Ir bajando el porcentaje De grasa Más aparte La propia genética Pero hay compuestos Que si Que pueden Acentuar un poquito Ese look Y la verdad Es que Le empieza a ver Bien de tamaño No sé Creo que puede Traer cosita buena Aquí al Indie Pro Sean Smith Uno de los favoritos También Su condición actual Aquí le tenemos También 8 semanas De Indie Pro Veremos que nos trae Y más Más Tenemos a Lenny F Pro Lenny Que también Categoría de 212 libras La categoría más competitiva De este Indie Pro Sin duda Y se le ve brutal Se hallar está Peladísimo Se le empieza a ver Muy 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 bien Así que Ojito Ojito Mucho más apretado La sección media Mucho más metida Con lo cual muy bien Y aquí Uno de los más peligrosos Para llevarse El campeonato Junto a Sahar Caces Y también quizás A John G. White Vale Seguramente sean Los más peligrosos Para este campeonato Samir Trudy Aquí le tenemos Os lo dejo ahí Para que veáis Es un poste Bastante completito Así que sí que aquí Nos vamos a detener Un poquito más Pero bueno Ya se le empieza a ver Mejor que cuando empezó La preparación Lógicamente Ya se ve Lo que es la sección media Más despejada Se le empiezan a ver Mejores Los cortes musculares Y las estriaciones Vale Y fijaos aquí Y fijaos aquí Por ejemplo Lo que sería La separación Del cuadriceps Aquí con los isquios Que ya se ven Muchísimo mejor Fijaos aquí Ya se le empiezan A ver Estriaciones En el glúteo Con lo cual Muy bien Es un sinónimo De que la condición Empieza a ser Bastante buena Y eso que son luces Ahí al claro del día Que no son luces Tampoco Muy favorecedoras Por así decirlo Aquí en la posibilidad En el side trices Muy bien Fijaos Aquí como se le corta Al trices La verdad es que muy bien Vascularización ahí En los hombros La verdad es que muy bien Vamos a ver de espaldas Que tal Yo ya las he abierto Pero bueno Las comento aquí en directo Para vosotros Bueno en directo Ya me entendéis Y más 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 Aquí le tenemos Ya con fotitos más de cerca Fijaos la vascularización La verdad es que brutal Brutal No me voy a entretener Ya tampoco demasiado Porque ya hemos visto Y comentado prácticamente El posing Así que aquí simplemente Verlo con más calidad Y con más detalle Y más cerca Vale En side chest Aquí también se le ve muy bien Muy bien Ya se le empieza a estirar También aquí el pectoral Y a cortar Con lo cual de puta madre también Y esta sí que es la más reciente Que ha salido hoy El día en que estoy grabando esto Y fijar ya Cómo se empieza a trillar O sea se empieza a ver Mucho mejor ya La sección media Mucho más despejada La cintura mucho más fina Estas son las poses No obligatorias Las relajadas digamos Fijas el gemelo También muy buen tamaño Muy buen tamaño de gemelo Sí señor Sí señor La verdad es que muy bien Ya la espalda baja También se le empieza a apretar bastante A generar mucho más detalle Con lo cual Muy 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 bien Sí señor Samir Trudi Samir Trudi Interesante Interesante Puede ser el que se lo lleve Puede ser Es que Sajar Caces Va muy fuerte Va muy fuerte Pero Samir Hostias Es que al ritmo de mejora que va Uff Puede darnos sorpresón Hace tiempo que ya no lo vemos en tarima Y quizás de la sorpresa Es muy peligrosa Ya os digo O sea Y tiene más experiencia que Sajar Caces Con lo cual Es un atleta mucho más hecho Digamos Y esto Le puede dar un plus Siempre Lógicamente En la competición Con lo cual lo veremos La verdad es que muy 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 bien Samir Trudi Ese señor John G. Wade Mirable Es unador también de los contendientes Que seguramente de mucha guerra Ya os digo O sea Para mí el nivel En el T-Indie Pro Va a estar sobre todo En la categoría 212 libras Es una locura El vacuum Tan peculiar Que también le queda A John G. Wade Con esa estructura tan suya Que además No sé Es una estructura súper rara Porque además Se le ve como súper alto Pero claro Los atletas de 212 libras Son bajitos ¿Vale? Por eso no dan el peso Que puede dar un Un open ¿Vale? Por norma general Fijas ahí Ya como se empiezan A cortar aquí los histios Y el glúteo Casi que ya lo tiene Casi pelado Casi ya se empiezan A ver bien las estriaciones Y los cortes Fijaos las venas En la espalda Eso señal también De que hay muy buena condición Ya Sí señor Mira como se le corta Aquí el trapecio superior Fijaos Fijas ahí el glúteo ¿Ves? Ahí las estriaciones Muy bien La verdad es que muy bien El abdomen ya Prácticamente Ya con vascularización Aquí venas En la zona del abdomen bajo Con lo cual Muy bien John G. West Sí señor Esto pinta Show Dorian Hamilton Aquí le tenemos también Categoría abierta En este caso ¿Vale? A siete semanas y media De Indie Pro Señores Esto pinta muy bien Dorian Hamilton El año pasado Por ejemplo En Tampa En el Tampa Pro Nos dejó muy buen sabor De boca ¿Vale? Hizo muy buenas apariciones Si no recuerdo mal En el Tampa Pro Incluso quedó en ese top 5 Si no recuerdo mal Y el Tampa Es un campeonato de prestigio Y Muy potente Y la verdad es que Quedó muy bien Y Sin embargo Donde se le veía más fuerte Sobre todo En las posas de espalda ¿Vale? Que es donde Batalla más fuerte Dorian Dorian Highwood He dicho antes Dorian Hamilton Si no recuerdo mal Bueno Dorian Highwood Ahora lo digo bien Y lo bueno Es que aquí A día de hoy Se le ve Muy bien Incluso también de frente La sección media Mucho más controlada Que cuando la vimos El año pasado compitiendo Muchísimo mejor Fijaos Bastante controlada Bastante fina La pierna muy bien La cintura finita Y eso que lleva poco tiempo De preparación Realmente como tal Y ahora es cuando Está empezando a afinar Bien de verdad Fijaos Los hombros que llenos Que redondos El pectoral La verdad es que Muy bien Dorian Highwood Y os digo Aquí vais a ver Que no se le ve tampoco Quizá ese potencial Que yo he comentado Pero luego en Tarima Cuando está buena condición Y bien cargado Y bien bombeado La espalda se le ve Brutal La espalda se le ve Increíble Se le ve increíble Y si encima Este año Pues está mejorando La condición Víctor desde delante Ojito con Dorian Que igual Que igual Se cuela por ahí arriba Peleando bastante fuerte Es que Muy bien Muy bien Dorian Dorian Highwood Sí señor A ver Quiero que ahora Hacemos muscular Si no recuerdo mal Y ya os digo Se le empieza a pelar Bastante bien Este es el Absent Size Fijaos en la sección media También como se le corta Muy bien La verdad es que Muy 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 bien Dorian Highwood Y ahora sí que no se hace El mos muscular Yo le veo muy bien tío Le veo muy muy bien Mejor que nunca diría Mejor que nunca sin duda Así que veremos Y está todavía A 7 semanas Así que Vamos a ver Bueno Indie Pro Y a la vez Hacemos la conversión También aquí Al New York Pro ¿Vale? Porque este se presenta A los dos Enrico Hoffman Esta es su condición actual Haciendo su debut En la categoría abierta ¿Vale? Y después de haber estado En 212 libras Esta es su condición actual Y ahora sí que ya Nos metemos de lleno Principalmente en el New York Pro Marco Rus A 9 semanas Bueno Estas fotos son de 9 semanas A 9 semanas Del New York Pro ¿Vale? Que la verdad es que Muy 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 bien Categoría Classic Y pienso que Seguramente Sea el segundo clasificado Si este hombre No cambia de planes Y realmente Sigue Pues eso ¿no? No cambia de planes Y sigue por competir En el New York Pro Dentro de las 9 semanas Que es Danny Yunan Que es uno de los tops De la Olimpia Classic Classic Que esta es su condición actual Y eso Para mí Es el favorito De la categoría Classic Kyron Holden Que no sé Bueno Suponemos que Será la categoría Men's physics No lo sé O O en el Pittsburgh Pro No lo sabemos Pero bueno Como yo llegué a entender Que sí Que sería para el New York Pro Pues os dejo por aquí Lo dejamos en este aportado Y os dejo por aquí Su condición actual ¿Vale? Es algo que todavía Ha sido más una especulación mía Que otra cosa Y vamos con los Que siempre generan La polémica En este New York Pro Que son En este caso Blessing Y luego Nick Walker Más aparte Los que son para mí También mis favoritos Que aparte Aparte estos También los son ¿No? Blessing ¿Vale? Aquí en este caso Compartiendo entreno Con Ky Green Que ya ves que está muy activo En este sentido Compartiendo entreno Con todo Krito aquí Y esta es su condición actual Nos muestra un entrenamiento De brazo En este caso Donde podemos ver Muy bien Pues como se encuentra Actualmente Creo que ahora Hacemos muscular Pero es que es brutal Como se le ve Así que os lo voy a dejar El vídeo hasta el final Haciendo una serie de vídeos De cara Digamos al New York Pro A modo show En sus redes sociales Así que seguidle Para estar atentos Si queréis Y joder Se le ve muy bien A Blessing Tío De todos Ya os digo Que puede ser Un jodido espectáculo De Boogeyman Sí señor Fijaos Buah Es una locura Está muy 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 bien Menuda porra Es increíble 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 Blessing a Boogey Aquí le tenemos También una nueva Utilización De ese mismo vídeo Supongo Y la última Por el momento De Blessing Fijaos Fijaos Los erratos Aquí Y los auricuores Como se le cortan Dios Va en muy buena Condición ya Blessing Sí señor Esto pinta Mejor que nunca Nick Walker Aquí le tenemos Una jodida pasada Como va Nick Sí señor Fijaos Los brazos Si Blessing Lo tiene Lo de Nick Yo ya no sé No sé Es una locura Es una locura Fijaos Qué bien se le ve Tío Fijaos Qué bien se le ve Es increíble Fijaos Las estriaciones Aquí en la inserción Del músculo ¿Veis? Las estriaciones Es increíble Cómo se diferencian Y todas las fibras musculares Ahí Es increíble Es increíble Lo de Nick Brutal Brutal Aquí le tenemos También entrando Un poco La espalda Para que veamos Así un poquito Más de detalle ¿Vale? Porque la espalda Sí que nos ha mostrado Poco en actualizaciones Y bueno Sin camiseta Como tal Así que os muestro Pues eso es lo que Nos enseña un poco Fijaos la pierna Es una locura Tiene más pierna Que torso La muscularización Es una locura Es una locura Lo de Nick Walker Y aquí Ya Pues eso Ya Digamos Actualizaciones Full A cuerpo completo El doble bíceps De frente Vertial La cintura Se le va compactando Cada vez mejor Mucho más fina Mucho más apretado El porcentaje de grasa Cada vez bajando más Mucho más muscularizado Sin perder absolutamente Nada de tamaño Y la condición Cada vez mejor Aquí en el most muscular Muy Muy bien Muy muy bien Ese señor Nick Walker Va a dar mucha batalla Y aquí Mi favorito Hasta ahora Por el momento Jortín Rodríguez En su condición De cara al Niver Pro Fijaos La espalda Que locura Que locura Ese señor Jortín Rodríguez Y esta es la última Atualización que nos muestra Y alguien A quien tenemos Ahí Un poco olvidados Muchos Pero que está ahí Y que va al Niver Pro Ojo Hasan Mortafa Y que viene de ir puerto A redimirse después De la mala suerte Que tuvo el año pasado En las competiciones Por esa infección Que tuvo Que le hizo tener Que apartarse De las competiciones Y no puntuar Como quiso Etcétera Y él te ha llevado por todo Y fijaos ya la condición Que tiene Ese look de plástico No nos muestra mucho Pero lo que nos muestra Puede dar mucho miedo Hasan Mortafa Yo lo tengo ahí peleando Con Jortín Por el primer puerto Y ojito Ojito con Hasan Mortafa Esto es lo que nos muestra Es poco Pero Estad atentos Porque se viene Se viene una buena Y el último Que se nos cuela por aquí De la categoría 212 libras Fabrizio Moreira A 10 semanitas En este caso ¿Vale? En esta actualización Del New York Pro Categoría 212 libras Esta es su condición actual Os la muestro por aquí Y nada Para el trato de semanas Tiene que empezar a apretar ya Supongo que Claro Él es consciente Y también a su equipo detrás Pero ya tiene que empezar A apretar bien Porque esto se viene ya Hasta aquí encima Así que Hay que empezar a apretar tuercas A nivel de Mejorar esa condición Y reducir ya el porcentaje de grasa Pero vamos Va a llegar seguro Lógicamente Pero bueno Os lo muestro por aquí Para que lo veáis Y esto Están fases iniciales Realmente de la preparación No se puede juzgar Y hablar mucho Y eso Simplemente Os lo muestro Digamos que Como que esto es Un punto de partida ¿Vale? Así que Pues ahora tenemos Básicamente Aún así Muy buenas formas Se le ve muy buen tamaño Muy buena proporción Así que Cuando ya empiece a bajar bien El porcentaje de grasa Sobre todo cuando lo veamos en la tarima Ya veremos de lo que es capaz En el campeonato Así que Nada Y bueno Vamos ya con la sección de curiosidades Para ir cerrando Que hay muchísimas Esta semana Muy curiosas Malga la redundancia Rory Leidelmeyer Aquel que nunca consiguió hacerse pro Ha sido su cumpleaños En esta semana Pero como ya veis Tuvo mala suerte Porque en ese tiempo Te presentabas a unos nacionales NPC Y ahora Te dan 100 carne pros Y ahora Antes solo lo conseguía Uno ¿Vale? Y por eso no llegó a ser Porque se batió con gente De la época Muy buena Pero Rory Leidelmeyer Ojito Podría ser un clásico Y de categoría De los mejores Su cumpleaños Así que felicidades Y nada Gracias por tu legado Bueno Andrea Perti Cultura estataliana Os he cortado por aquí Así Sin más Y os reto Que lo hagáis Si lo hacéis Me mencionáis en Instagram Y yo os lo subo Si queréis A ver si alguien puede Yo no puedo Madre Me tiene un pecho ahí Para llevar La comida A un regimiento En un bar Bueno Sergio Oliva Jr. Aquí Me pareció Hortocuroso Sin más Que nos recuerda Que para ser Buen conductor También hay que ser Buen astronauta Y hay que tener Siempre seguridad De la carretera Señores ¿Vale? Ahora os lo dejo Para ir sin más Y hablando de Sergio Oliva Jr. Aquí tenemos a su padre Sergio Oliva El mito cubano Varias veces El campeón Mertor Olimpia Cuando era súper joven Os traigo esta foto Porque Yo qué sé Esto es historia Del culturismo A mí me parece Precioso Es súper curioso Era muy joven Tío Probablemente La mejor genética Que ha habido En la historia Del culturismo Que sería De Sergio Oliva El día de hoy Con los avances Y adelantos Que hay hoy Terence Ruffin Una curiosidad Que nos compartió Aquí Robert Ospedales Y es que Nos enseña Una lección Terence Ruffin Ha sido este año Segundo La categoría Clásica Mertor Olimpia Batiendo a Brian Ashley Dos veces campeón Y por detrás De Chris Bamstick ¿Vale? Dijo Dijo Aquí Nos muestra En esta Entreverta Que ha dado ¿Vale? Que La primera vez Que empieza un gimnasio No era capaz De hacer El press de banca Con la barra olímpica De 20 kilos Y a día de hoy La tenemos Como subcampeón Mertor Olimpia Trabajo Trabajo Y trabajo Al igual que con Sean Clarida Nadie le ha dado un duro por él Y ahí está Y Más curiosidades de la vida Fijaos Que pasada Ruffin Es una pasada Va a dar dentro de un poquito Pues Ahora El 20 En concreto Hoy De hecho precisamente Un seminario Acerca del posing ¿Vale? Y para mí Realmente es El mejor posador Que tenemos en la categoría Clásica A día de hoy Sin duda Bueno Preparador Dennis James Y preparador Ambos Y Big Ramy Actual Mertor Olimpia Ambos en el punto álgido De su carrera Zen Fitness Nos ha traído unas comparativas De ambos en el punto álgido De su carrera Yo os las traigo por aquí Para que les echéis un vistazo Me pareció curioso Dennis James en su mejor momento Y Big Ramy Pues en su mejor momento Siendo en Mertor Olimpia En las mismas poses Haciendo pues eso Una comparativa Que me pareció curiosa Y ya os digo Os la traigo Sin más Preparador Y preparado Curioso Cuanto menos No sé Estas cositas a mí me molan Brandon Curry Aquí mis colegas de The Best Body Builder Saludos chavales Nos traen esta comparativa De 4 años Para que hagamos la mejora Que ha experimentado Brandon Curry En 4 años Realmente os lo pensáis Y es una locura En 4 años Lleva como 9 años Compitiendo al máximo nivel En el Mertor Olimpia Unos cuantos Y fijaos la mejora Y realmente Estos dos últimos años Ha sido cuando Ha metido las dos Grandes mejoras De su vida Brandon Curry Ha sido un Mertor Olimpia Vale Te iba a decir Que tiene mucho potencial Coño Ha sido un Mertor Olimpia Este año segundo Pero al ritmo de progreso Que va Puede ser Uno de los mejores Y sobre todo Si corrigiera esa proporción De proporción que tiene De la pierna Con respecto al torso Ojitos Porque es que además Le veis de torso Y es Inmatible Vale Brandon Curry 4 años Impresionante la evolución Una curiosidad Tampa Pro Año 2014 Fijaos Lo ganó en este caso La categoría mesfísica Sadiq Hasovic Vale Pero fijaos A quien tenemos A quien ser tu lugar A la actual Mertor Olimpia Ojo Brandon Hendrickson En 2014 Tampa Pro Sexta posición Curioso Brandon Hendrickson Ahí os la traigo Sin más Una transformación Increíble Aquí os dejo el perfil De este chaval Porque es impresionante La transformación Y no en tantos años Creo que eran Incluso ha sido Como en 4 o 6 años Una cosa así O sea no más Es una locura Jeremy Poppin También top 5 Hace años en el Mertor Olimpia Categoría mensfísica Aquí tenemos también Su transformación Que nos ha traído Recientemente Y os lo han muerto también Y esto ha incendiado También un poco Las redes sociales Y es que hemos visto Un entrenamiento De Brandon Curry Con Charles Glass Y todos se han quedado Como en plan ¿Qué cojones Estás entrenando Con Charles Glass? O sea ¿Qué ha pasado aquí? Aquí está pasando algo Que nos estamos perdiendo Y nos parece que Recientemente Esto simplemente Para callar rumores Y demás Es simplemente Un entrenamiento Que ha muerto Charles Glass Con Brandon Curry Para hacerse un poco De promoción Y demás Ya que Brandon Curry Ha seguido en Mertor Olimpia Ha sido campeón También este año Entonces Ha sido simplemente Por eso Pero que no es actual ¿Vale? Entonces No cunda el pánico Ni cosas raras Él sigue en Loki Yem Jin En Kuwait Y eso Me refiero a Brandon Curry Bueno Dentro de un par de semanitas Y poco más Es el Siberian Pro Show De la Federación Elite Pro ¿Vale? Entonces Os quería mostrar Este físico De uno de los Classic Que puede llevarse El título Porque me pareció Súper curioso Y aunque no hablamos De Elite Pro Pues de vez en cuando En curiosidades Me gusta traer algo Porque es que es una pasada Lo que se ve allí Muchas veces Y esto Lo amerita Mía Puede competir Prácticamente En la Pro League Y ser muy competitivo Es una locura De tamaño No sé cómo andará Pero De forma, estructura Y condición Y de look Una locura Una locura Bueno Vamos con una rondita rápida Después de amateur Como veis Aquí si me pongo a pasar Pues hay más fotos Entonces yo simplemente Como son amateurs Y no me quiero perder Mucho tiempo en esta categoría Simplemente En esta sección Os muestro por aquí Y si queréis ver Pues vais entrando en los perfiles En las publicaciones Que voy mostrando Y los veis Con mayor detenimiento Los mejores Atualizaciones Y los mejores aletas Más punteros Los vemos al final De la sección como tal ¿Vale? A medida que vamos avanzando El nivel va a ir subiendo Son atletas Amateurs Que están o bien En su fase de volumen O buscando este año Conseguir su carnet pro En plena preparación O que dentro de poquito Van a optar por él ¿No? Los voy dejando por aquí Así A modo volapruma De forma express Sin más Y Seguimos yendo Ya os digo O sea Mirad porque algunos Y a partir de que os diga En concreto De cuando yo os diga O sea Tenéis que entrar a verlos Sí o sí ¿Vale? Sí o sí Y si no Aparte si queréis verlos Por vuestra cuenta Pues miradlos A partir de aquí Miradlos todos Sí podéis Echadles un ojo Porque son una auténtica locura Y cuanto más vaya pasando Más buenos todavía Aquí tenemos a Cuban Flex Por ejemplo Ese Tenéis que verle De verdad O sea Entrad Entrad El compañero de trenos De Brian Jones Categoría Clásica 5to El taño en Mértero Olimpia Echadle un ojo A Cuban Flex Porque es una locura Erte Una locura O sea Le van a dar la tarjeta pro Seguro vamos O sea Entrad Echadle un ojo En serio No tiene ninguna pérdida Erte Otro Pro también Os lo digo ya O sea Echadle un ojo Porque Es de locos Es de locos Es de locos Va el mismo campeonato Que el anterior Que hemos visto Y se van a pelear bastante Logan Guthrie Echadle un ojo Se va a hacer pro también Este año seguro Casi sin duda El año pasado Casi estuvo a punto Y Logan Guthrie Se va a hacer pro Echadle un ojo También a la actualización Muy brutal Bueno Uno de los Recientes campeones De uno de los NPC Que va Pues a buscar también Su carne pro Tened que ver Los que de verdad Se han entrado Y echadle un ojo Porque estos son Muy 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 punteros El torter que vas a ver A continuación Son de los Sudamericanos Del sudamericano Que se va a celebrar Dentro de tres semanitas En Argentina También buscándose carne pro Son verticales ambos Todos Este lo acabo de descubrir Recientemente O sea que Echadle un ojo Es una locura Es una locura Gracias a mi colega Sergio Que me lo Que me lo he pasado Antes de que yo Lo viera Y Que lo vais a ver También ahora a Sergio Así que gracias Sergio Y bueno Fran Barrios Que para mí es mi favorito Para llevarse Pues en el sudamericano Y hacerse con ese carne profesional Echarles un ojo En serio De verdad Y seguimos Con los españoles Fede A cinco semanitas Del Big Bang Weekend Aquí en España También Ese sí que os lo quiero mostrar Sin más entretenimiento Que es español Coño Hay que apoyarlo Y Fede Aquí tenemos a nuestro Fede A ver si le va muy bien Y aquí tenemos a nuestro amigo también Sergio Que ya le va quedando poquito Cada vez más afinado Cada vez más apretado Sí señor Muy 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 bien Así que Sergio Muerte tío Corrigiendo cada vez mejor Y puliendo más las poses Entonces la verdad es que se ve brutal Ahí tenemos a nuestro Sergio Y el último por hoy Andrew Jacket Que este sí que os lo voy a mostrar Porque este es una locura Es una locura Es una locura A cuatro semanas de No lo sé Pero ahí está Y nada más señores Hasta aquí el programa de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Si te ha gustado dale a like Y si no te ha gustado Pues igual dale a like Nada es que no cuesta nada Cojones Dale a la manita ahí para arriba ¿Vale? Que esto me posiciona mejor Hace que me motive más Que genere más contenido Y esté siempre más activo con vosotros Así que nada Lo dicho Nos vemos en el próximo programa Y espero que os haya molado Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Por el apoyo que le estáis dando El programa Que estoy encantado Y flipando con el feedback Que estamos teniendo Así que muchas gracias Y poquito más En el protocolo de siempre Y muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y como siempre A tope Hostia